Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver, imaginad que tenéis que enseñar a un niño a aprender las tablas de multiplicar. ¿Vale? Se las aprende. Luego lo que tiene que hacer es practicar. ¿Por qué? Porque si no se te olvida. En un gimnasio cuando tú vas, un entrenador te da una tabla de ejercicio que tienes que repetir. Y la gente... Apaga los monitores. Y la gente los hace. Repite el mismo ejercicio 40 veces. Y no se queja ni dice que no. Cuando os mandan hacer un ejercicio de matemática 40 veces os quejan y no lo hacéis. Yo no lo veo lógico, no sé cómo lo veis vosotros. Porque la única manera de ponerse fuerte, tanto físicamente como mentalmente, es repetir. Repetir, repetir, repetir. Hay una cosa que se llama sinapsis, que es la conexión entre las neuronas. ¿Vale? Las sinapsis son un montón. ¿Ok? Y en principio todas tienen el mismo peso. Todas valen igual. Es decir, si tú tienes que hacer algo... Si tú tienes que hacer algo, al cerebro le da igual cómo hacerlo. Hasta que te dicen cómo hacerlo. Entonces, una de esas sinapsis, una de esas conexiones se hace más fuerte. Si yo te lo digo hoy y tú no lo vuelves a mirar en tu casa, eso que yo te he dicho hoy se pierde. La única manera de reforzar eso y que la neurona cuando llegue ahí sepa el camino que tiene que tomar para hacerlo bien, es repetirlo una y otra vez. Y es exactamente igual que un músculo. Cuanta más veces lo hace, más probabilidad hay de que cuando vaya a ejecutar la tarea la hagas bien. Si no lo haces nunca, eso que has aprendido se pierde. Y es como tirar el tiempo. ¿Vale? Un músculo es igual. Si tú no haces ningún ejercicio no se refuerza. Si tú todos los días haces el mismo ejercicio, al final el músculo se pone fuerte. Pues es verdad que si un entrenador te manda a hacer algo, tú lo haces, pero si un profesor te manda a hacer algo, estando demostrado científicamente que la única manera de aprender es repetir, tú dices que no. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo, claro, pero ir al gimnasio también cuesta trabajo y la gente va. ¿Por qué? Porque está más guay socialmente, está fuerte y guapo que ser listo, porque ser listo no se ve en la foto de Instagram. Estas conexiones neuronales no se ven. Entonces, como nadie ve eso, no mola. Eso es así. Yo no hablo, yo soy ingeniero, yo no hablo por hablar. Yo cuando hablo algo sé de lo que estoy hablando. Si no, para eso me callo la boca. Entonces, la única manera es repetir. La única manera. ¿Aprenderse las tablas? También. ¿Qué hay que repetir infinitas veces? No, el cerebro aprende mucho más rápido que el cuerpo. Muchísimo más rápido. Solo hay que tener un poquito de voluntad. Que la voluntad la desarrollas. Si la desarrollas por una cosa, te sirve para otra. Es decir, si eres capaz de aprenderte las tablas, eres capaz de levantar pesas. Y si todos los días tienes disciplina para levantar pesas, te puedes aprender lo que quieras. Para mí no son cosas distintas. Que una cosa la hago y otra no. No, la voluntad de una persona es la misma. Otra cosa es donde la aplique y lo que a ti te interese. ¿Vale? Entonces, a mí me interesa desarrollar mi inteligencia más que mi físico. Usar una opción mía. ¿Vale? De ustedes, podéis hacer lo que queráis. O no hacen ninguna de las dos cosas. Pero bueno, ya... Quiero decir, nadie puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Yo podría ir al niño a practicar. ¿Con qué tablas? Pues, por ejemplo, del 1 al 5 yo, por ejemplo, no las miraría porque son muy fáciles. Las podemos poner. Pero yo no las miraría. Yo, personalmente, yo. Pero a lo mejor la del... Yo qué sé, otra. Pues sí. Entonces, voy a ver dónde me coloco. Aprender las tablas. Luego, estudiar no tiene por qué siempre hacerlo en la habitación. Yo me puedo ir al campo y sacar un libro y ponerme a aprender. No es necesario estar en cerrar una habitación. Pero cada uno lo hace como quiere. Es más fácil. Hay cosas que se hacen más fácil en un sitio. Pero en otro sitio no está prohibido. ¿Vale? Tú puedes aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Y más teniendo un móvil. No está prohibido coger, meterse en un canal de YouTube a ver vídeos de matemáticas. Los míos, por ejemplo. Nino, nino. ¿Quién nos va a enseñar las tablas? La llama. Venga. Una llama en el espacio. Entonces. Yo solo sé hacer esto y me acuerdo porque lo he hecho un montón de veces. No porque yo sea más listo. Yo no soy más inteligente. Que nadie. Yo soy igual. Lo que distingue es la voluntad y las ganas de hacer las cosas. Al hacer clic en la banderita, pues, lo puedo hacer que me lo haga para siempre. Le voy a poner por siempre. Y no se va a cansar. Nunca. De preguntarme tablas. Voy a elegir dos números al azar. ¿Vale? Voy a crear dos variables. ¿Cómo le llamo las variables? X y por qué. Ah, porque es lo del bucle. No, aquí no hay bucle. X e Y. Y ahora le voy a dar a las dos variables un valor aleatorio. Dar a la variable X, el valor, esto tiene que estar en, en operadores, número aleatorio. Depende de las tablas que quiera preguntar. Entre 5 y 10. Y a la Y le doy el mismo un valor aleatorio también. Y ahora le digo a la llama que diga, movimiento. Decirnos, sensores, preguntar. Operadores. Unir. 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 A ver. Sería. Unir y otro unir. Y ahora sería. Variable. X. Luego, por. El signo X. Por. Variable Y. Y esperar. Y ahora cuando responda. Si es una condición. Si. Operadores. Igual. La respuesta que está en sensores es igual a X por Y. Operadores. Nosotros. Nosotros. Cuando digo nosotros. Los informáticos representamos los. O. La variable. La variable. O sea. La multiplicada con un asterisco. Para no confundirlo con la X. Porque la X la usamos un montón. Entonces. ¿Qué te dice la llama? ¿Qué queréis que diga? ¿Qué queréis que diga? Lo puede decir. Podéis poner el. El añadido este para que hable. ¿Vale? Por ejemplo. O puede hacer un sonido. Bonito. A ver qué sonido. Uy. Qué poco sonido hay. ¿No hay más sonido? Se pueden grabar. Pero no lo vamos a hacer. Y si no. ¿Qué te dice? Debería decir. No es tanto. Pero yo no lo quiero ni corregir. O lo corregimos. Lo corregimos no. Corregimos. Ponemos un unir. Operadores. ¿Dónde está lo de unir? Unir. No. El resultado es. Y aquí tengo que poner otra vez. X por Y. Pero como si muy flojo. Lo copio de aquí. ¿Vale? Lo voy a probar. Ah mira. Ya está. 5 por 10. 49. No me ha dicho nada. Espérate. A lo mejor lo tengo que parar. 7 por 9. 52. No. 9 por 5. 45. Uy. Uy. Muy bien. El sonido estaría chulo. ¿Creéis que yo me puedo equivocar alguna vez? No, ¿verdad? Porque me la sé muy bien. Pues igual en todo. Si yo aprendo algo, lo hago siempre bien porque me lo aprendo muy bien. No lo hago una vez para hacer el examen y saco un 5. Lo hago para aprendérmelo para el resto de mi vida. ¿Vale? Si me vais a decir, es que yo lo que aprendo de matemáticas no me sirve para el resto de mi vida. O sea, igual que lo que ve en Instagram, tampoco sirve y lo veis. ¿Vale? Esa excusa no vale. Como veis cosas en Instagram que nos van a servir y nos quejáis, pues esto igual. Solo que esto sirve un poquito más. Pero a lo mejor no lo veis. 7 por 5. 63. O sea, yo para equivocarme tengo que querer equivocarme. Yo para equivocarme en un examen tenía que querer. Si no, lo hacía perfecto. Ese es el objetivo. Que tú para equivocarte, tengas que querer equivocarte. No le voy a poner tilde a esto. En había lo voy a poner con V y sin tilde. Porque yo quiero equivocarme. Es mucho más fácil. Equivocarse sabiendo que hacer las cosas bien no sabiendo. Si tú no sabes nada, no puedes hacer las cosas bien. Uno. Lo dejo, lo grabo y ahora lo pone.